Yo quiero pedirle a mi Dios Que siempre la tenga a su lado Desde que al cielo se la llevó Yo aquí mucho la extraño El amor de mi abuela fue grande No lo encontraré en ningún otro lado Yo no alcancé a despedirme Por eso le escribí esta canción A mi abuelita Plácida Leyva Que aún vive en mi corazón Siempre está en mi mente presente Le agradezco por todo lo que me dio Ahora me atormenta su ausencia Por ella siempre fui escuchado Y muchos consejos me dio En mi vida hoy me han ayudado Ella también fue mi musa Y siempre me brindaba confianza Con amor ahora la recuerdo Hace falta su presencia en la casa Y esta canción es para usted En mi corazón En mi mente siempre está presente El perfil que su rostro dibujó Sus recuerdos a mí me ponen triste Porque ella se fue al cielo con Dios Villa linda fue su pueblo querido Villa linda fue su pueblo querido Cantinil allá en Guatemala Yo me vine a los Estados Unidos Para poder ayudarla Para poder ayudarla Ella siempre fui escuchado Ella siempre fui escuchado Y muchos consejos me dio En mi vida hoy me han ayudado Ella también fue mi musa Y siempre me brindaba confianza Con amor ahora la recuerdo Y siento que una estrella me abraza Gracias mi compa Simón Gutiérrez Por esta oportunidad Por creer en estas letras Gracias y ojalá Que no sea la última Y fueron pa' delante Compa Leonardo Masayegos Y arriba México y Guatemala hoy ya Gracias por ver el video